¿Te gustaría apoyar a la Fundación Artemisand? Ellos ya son amigos de Artemisand y han disfrutado de inolvidables jornadas de caza. ¡Hazte amigo de Artemisand! Colabora desde 5 euros al año. Tu aportación se destinará íntegramente a proyectos de investigación. Además entrarás en el sorteo de recechos, jornadas de caza menor, puestos de montería, óptica, y complementos de caza. Con cada 5 euros de aportación se te asignará un número con el que participarás en todos los sorteos. Si tu aportación se incrementa, también se incrementarán tus posibilidades de ganar premios. Entra en fundacionartemisand.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!